¡Suscríbete al canal! Juntos buscando ser feliz, para eso estamos aquí, que ya el sufrimiento llega y nos avisa. Juntos, nos aquí seguimos con lo nuestro, con mil razones que nos dan los hechos, con un millón de sueños que cumplir. Juntos, por la vida... Pues como tú has dicho, nos sentimos como en casa, pero este año es un año quizá especial, ¿no? Porque cerrar Starlight, primero es para nosotros un honor, un honor tremendo y una responsabilidad. Y bueno, nos cuentan que este escenario de la cantera va a estar lleno hasta la bandera, con lo cual estamos felicísimos que por tercer año consecutivo se llene con Siempre Así. No puedo vivir así, sin tenerte junto a mí, sin poderte acariciar. No quiero añadir, pensar que te tengas que olvidar, pobre, que serás feliz. ¿Qué será de mí, sin poder soñar contigo? ¿Qué será de mí, sin poder besarte los labios? ¿Qué será de mí, sin poder decirte que te quiero? ¿Qué será de mí, sin poder tenerte en mi brazo? Siempre así en Starlight, siempre así, un universo lleno de ilusiones, Un mundo nuevo lleno de canciones, y el corazón entero para ti, Siempre así en Starlight, siempre así. Cuando sales del puerto marino, te vas cantando. Te vas cantando, cuando sales del puerto marino, te vas cantando. Te vas cantando, porque Santa María marino te va guiando. Porque Santa María marino te va guiando. Santa María, Santa María, Santa...